Como sabemos, pues, los más maltratados, los más golpeados por esta situación que estamos viviendo como ciudadanos son los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores? Los trabajadores tenemos que cancelar transporte, tenemos que llevar a nuestros niños a la escuela, tenemos que comprar para desayunos y la situación cada día se nos pone más difícil. Uno, la alcaldía es un centro de acopio para la parte de lo que es la alimentación. Bueno, por pequeñeces le están dando respuestas, pero nosotros queremos que sean todos los trabajadores. Dos, va a entrar un crédito, si no ha entrado, va a estar por entrar, un crédito adicional que aprobó el nuestro presidente obrerista el día domingo. Va a estar alrededor, oscila entre los 190 y 210 millones. ¿Qué pasa con eso? A nosotros todavía no tiene retrasado lo que es la CETATIC, lo estamos cobrando ahorita 108. Según la información y lo que hemos hablado con las autoridades, lo van a llevar a 135.000 bolígares. ¿Qué hago yo con esta acotación? A nosotros nos deben, desde el año 2006 a la fecha, retroactivo, no deben prestaciones sociales a los amigos jubilados del año 2008, que ni siquiera le han hecho el recálculo a la fecha. A los amigos contratados no se les cancela CETATIC. O sea, es un derecho que está establecido en la Constitución de la República Liberaliana de Venezuela y tiene que cancelarle a cada uno de los trabajadores. La Constitución es clara y precisa y dice, las autoridades tienen que responder en lo que es en condiciones y en beneficio. Nosotros como sindicato estamos en la lucha, nosotros estamos en la espera, vamos a introducir ahora unas mejoras a las cláusulas. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones en lo que es las consultas médicas. Una operación ahorita oscila entre el millón y millón y medio. O sea, un ciudadano cristiano normal no puede acceder a un millón y medio. O sea, la alcaldía asume la mitad, donde los trabajadores van a conseguir la otra mitad para adquirir la operación. Entonces, nosotros lo que queremos es que el sindicato y las autoridades de la alcaldía vamos a sentar, vamos a buscar una solución. Vamos a buscar algo que le beneficie a los trabajadores y tanto para la gestión de ellos. Porque no todo ahorita es pelear y discutir, es que buscar solución. Nosotros como venezolanos, como trabajadores y como representantes de los trabajadores, queremos que vamos a ser más flexibles, vamos a conseguir a la masa trabajadora. O sea, los trabajadores tienen su paciencia. Va a llegar un momento que ya el agua va a pasar el vaso. Nosotros no queremos llegar a eso. Hay demasiado problema en la ciudad. Bueno, las acciones que vamos a seguir, nosotros vamos a introducir un pliego a través de la Inspectoría del Trabajo. Ya que nombraste esa pregunta en mi vida con respecto a la Inspectoría del Trabajo, pareciera que la Inspectoría del Trabajo no protege al trabajador, sino al gobierno de turno. ¿En qué nosotros nos aguantamos? ¿Quién nos defiende a nosotros como trabajador? O sea, ¿cuál es el organismo que nosotros tenemos que acudir para buscar nuestras necesidades y nuestras deudas? La Inspectoría del Trabajo es el juez que trabaja en beneficio de los trabajadores. Ya nosotros hemos ido tres veces y las tres veces nos han devuelto por... Hay que subsanar el pliego por problemas de forma, ni siquiera es de fondo. Entonces, esa es una acción que vamos a tomar. Muchos trabajadores dicen, vamos a hacer una acción más radical. Pero lamentablemente ahorita la situación no está para tomar acciones radicales. Porque primero está la integridad física de cada uno de nosotros. Nosotros somos padres de familia. Nosotros vamos a agotar todas las instancias hasta poder lograr y conseguir lo que nos deben.